La idea no solo es tomar reclamos, sino que el vecino se acerque, se asesore, conozca sus derechos, porque el principal objetivo de las oficinas móviles es de educación al consumo. Consideramos que lo mejor que nosotros podemos hacer es educar al consumidor para que conozca su derecho, para que sepa defenderse y sabe que tiene que reclamar. Vamos a los comercios a explicarles cómo tienen que actuar con el consumidor. La verdad que positivo ha sido esto y mucha gente se acerca a preguntar cómo tiene que reclamar, qué puede reclamar. Creo que el objetivo lo cumplimos, que es la educación al consumo, porque si no conocemos no sabemos cómo reclamar ni cómo defendernos. Y que en caso de ser vulnerado por un derecho se acerque al organismo. Urquiza 831 no pueden llegar ahí. Por WhatsApp evacuamos todas las consultas, lo asesoramos, le decimos cómo reclamar y todos los pasos que debe hacer. En 15 días vamos a volver a estar acá, en la Petonal, y después tenemos un circuito con las plazas, que los vecinos están disfrutando de las remodelaciones que se hicieron, y ir a instalarnos, ya hemos dicho, en las primeras plazas que se terminaron, y ahora vamos a partir de octubre, que el tiempo está mejor, vamos a empezar a ir a las otras plazas.